¿Dónde está mi chat? Y ahora me sale el chat Voy a hacerlo muy pequeño Ahí está Y comenzamos, gente Que para poder salir Para poder manejar esto Tengo que abrir multistream Y me sale advertencia Vaya, hombre Me dice que tengo Una bestialidad de tal Abrir el navegador Y listo Vamos a ver qué es lo que sale aquí ¿Qué nombre sale? Canal Bueno, veo que estoy ahí parado O sea, que no pasa nada Volvemos a Goodworks Perfecto Mixer Bueno, el canal No, aquí ves Aquí no me ha actualizado Vamos a ver qué es lo que sale aquí Vaya, hombre ¿Qué nombre sale? Canal Bueno, veo que estoy ahí parado O sea, que no pasa nada Volvemos a Goodworks Perfecto Mixer Vaya, el canal No, aquí ves Aquí no me ha actualizado Vamos a ver qué es lo que sale aquí Vaya, hombre ¿Qué nombre sale? Canal Se supone que está actualizado en todos Vale, ya está actualizado aquí Y ya solamente me queda confirmar en YouTube y listo Aunque YouTube me da un poco más igual Pero mira Efectivamente Sale Así que nada Que comience Buenas, Oceans ¿Cómo estamos? Ya tengo el ordenador nuevo No sé si se me llega a ver, eh Pero que ya tengo el ordenador nuevo Dime un segundito Que puedo... Ah, bueno Y va a poder... No se me ve casi Por lo menos lo que veo ahí Es que no se me ve casi No hay hambre Oye, se veía más Hacía mucho que no pudo gastar fuego ¿Y qué tal, Oceans? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Ya tengo el ordenador Ya me lo ha dejado el señor Epic Y ya tengo preparado un upgrade Ya tengo un upgrade en K1 Amigo, es que tengo la blusa apagada No se veía bien Y lo que me he hecho Ya he debido a hacer una corrección En la webcam Me vas a matar, Oceans Pero el otro día Me ha dejado Epic Un disco duro Sólido De... 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 De 240 De... Yo duro de 240 Bueno, 240 Y... Y... ¿Qué ha pasado? Tenía los vídeos en un ordenador Y el otro día me dijo Oye, tienes que borrar algo Para poder... Instalar el Premiere O el... Filmora y todo eso ¿No? Y entonces dije Va, tengo los vídeos también en el móvil Y cojo, los corro Y ya luego... Y eso pues lo sé Pero lo sé Y no tenía Coquera Ya tengo el montaje Del ordenador Sí Lo he perdido todo Vale, pues... Voy a ver si lo puedo ecualizar Dame un segundito Por favor Porque ayer justamente Me decían al revés Ahora me escuchas Epic... Esto... Perdón Epic Oceans Se me escucha mejor A ver Lo he ecualizado Dime ahora Qué tal se escucha Vale, ya se pueden usar aquí monturas Yo no puedo Para variar El por qué no lo sé Pero no puedo montar Ah, bueno A lo mejor por alguna Buena... A ver Unos me dicen que se escucha bien Los otros que se escucha mal Por favor Me he ponido de acuerdo Vale, a ver Lo bajo un poquitín Y más el volumen Que todavía no puedo bajar más Eh, que puedo poner Un poco más bajo Lo de... Voy a bajarlo un poco más Uy, va Que tengo margen Para bajarlo, eh No os preocupéis Eh... Ahora qué tal se me escucha A ver Justamente Ahora Qué tal se escucha Uy Ahora Que estoy mucho... Uy, que viene Que viene Que viene Que viene la tropa de Goofy Que viene la tropa de Goofy Ok Gracias Oceans Es un placer contigo siempre Pues La cosa es que tengo Un update O un upgrade Mejor dicho En camino He comprado Dos procesadores He comprado El Intel X5777 No, 677 Perdón El X5777 Y lo que te decía antes Es que he perdido los vídeos De montaje del ordenador Porque me dejó Epic Un disco duro pequeñito De 200 y pico gigas De estado sólido Y el... Uy, la chapa pública Se está pegando ahí Pero yo voy a ver si capturo Algo por otro lado Bueno La cosa es que Me pedía espacio Y dije Vale, los tengo en el móvil Y... Y los borro Instalo Premiere O Filmora Porque era para instalar Uno de esos dos Y ya luego Me los vuelvo a pasar del móvil Cuando haga espacio Vaya, pues los borré Fui... Hice espacio Y cuando volví Pues... Ya no los tenía En el móvil no estaban Así que he perdido Todo el montaje del ordenador Ya lo siento, tío Era una de las cosas Pues... Medio editados Los tenía Tenía la mitad de los vídeos Porque eran como 8 vídeos 8 o 9 vídeos Largos De media hora Y tal Pues los había convertido En vídeos De unos 5 minutos Cada uno Y... Sí Los tenía la mitad editados Pero bueno Ahí le vamos a hacer, tío Cosas que pasan Ahí va Que viene uno Yo es que hace mucho Que no peleo Vaya, hombre Me caí para abajo Cojonudo Me va a pillar Toda la tropa de Goofy Pero bueno No pasa nada, joder Yo lo siento más por ti, tío Porque a ti te ha sido ilusión Joder Están aquí toda la tropa de Goofy ¡Va! ¡No! Pues nada Que no quedará Vale, hombre Sí, pero me hacía ilusión, tío Eso, enseñarte este Este está muy bien, eh A lo mejor me quedo con este, eh Pues le he comprado Unos procesadores a este He comprado dos Me ha costado Cada procesador 15 euros Y son Igual Igual, igual, igual Igual que los de Epic Igual que los de Epic Son Igual, igual, igual Igual, igual Sí, también Igual, igual Unos procesadores a este divinidad Igual, igual Igual, igual Igual, igual Igual, igual Igual, igual Igual, que los de Epic no sé, está caída la web de Epic pues la habrá bajado él, porque que yo sepa no hay ninguna novedad en la de Epic Oceans he cambiado las notificaciones también, porque no quiero que hagas la prueba, pero cuando alguien se suscriba, ya verás tú como va a salir algo distinto no va a salir una notificación normal bueno, algo distinto, es una notificación nueva que he puesto yo lo que tengo que hacer es los sonidos, tío tengo que coger canciones de no copy round, eso y hacer canciones pues no, a ver ya te digo, que yo sepa no le pasa nada si quieres le escribo por el móvil y cuando me conteste te digo que me dice vamos, si quieres si tienes mucha curiosidad yo le pregunto por el móvil a ver que me dice vaya hombre vaya hombre se me cayó se me cayó que no voy a salir la opción a ver estoy en directo ¿estoy en directo o no estoy en directo? pero me dice que en C-Stream a ver, vamos a verlo desde aquí porque es que si no no sé si estoy en directo chicos, de verdad yo creo que no yo creo que me he caído y además mal estoy en directo estoy en directo ¿y esto por qué sale aquí? Twitch Pics gestionar preguntas de la encuesta bueno, que me da igual que no quiero eso perdón chicos no sé qué ha pasado es en plan como si se me hubiera ido la red y se me cayó lo siento se cortó o algo sí, ¿no? porque veo que aquí yo tengo aquí el ordenador de control el mío segundo y tampoco había recuperado la señal entonces no se había asistado en directo no lo siento chicos se me ha debido he debido a tener un microcorte o algo ahora hay 10 tío para entrar que rabia a ver, dame un segundito que voy a bajar esto vale gracias por la paciencia chicos lo malo es que en este mapa pues no hay tanta acción pero bueno no puedo ponerme monturas ¿por qué no puedo ponerme monturas? a ver tiene que haber alguna por aquí que sea nueva o algo que se compre no sé pues eso oceans que ahora tengo notificaciones nuevas no sé si lo he llegado a escuchar no hay nada por aquí en serio vale encima es que estoy en un sitio estoy en una ciudad que no es la mejor para empezar ya lo siento chicos es un fallo mío esto no sé por qué se me ha cortado pero se me ha cortado si me llegaron dos cajas al final pero hoy me ha llamado Amazon y me ha dicho que que me la podía quedar o devolverla y he dicho que devolverla porque al final era o la pagaba o algo así no me acuerdo o sea tenía que pagar o no pero mira por no complicarme la vida con Amazon y tal he cogido y he dicho mira la devuelvo y me la quito de encima y se acabó y y eso es lo que he hecho si lo único que me interesaba de la otra caja y a lo mejor lo hago es el ventilador lo único que me interesaba ya te digo, la tengo ahí atrás y nada, la devolveré supongo, un enemigo no voy a pelear contra él porque está haciendo diarias eso es lo que estoy pensando yo, lo que pasa que me dice Epic, me ha dicho Epic no, es que te banea a Amazon eso me ha dicho pero yo la verdad que por ganas me le quedaba montura montura tengo estas, pero no sé por qué me las puedo usar yo estaba pensando en quedármela y eso ya te digo que por ganas, encima son ventiladores buenos son de estos de flujo, sabes no son ventiladores normales son los de flujo, los que los que llaman de presión o sea, de los buenos bueno, pues la cuenta me da un poco igual sinceramente porque a ver que mal me da por mira que se la queden que tiene que ir bueno, ya te digo vaya hombre yo no se que haré al final porque ya te digo son buenos ventiladores y es difícil encontrar ventiladores buenos que me están hablando por el móvil y hostia pero ya te digo o sea de verdad yo por mi me le quedaba porque es muy muy bueno de verdad pero mira ya que la caja la tengo que devolver y la tengo que abrir a lo mejor hago un unboxing de ella total pues mira la vuelvo a meter y ya está a ver si me puedo unir a alguna tiene que haber alguna cosa a ver es que por algún lado algo se tiene que comprar tío yo no me creo que esto aquí pues este juego es el Guild Wars y de verdad que os le recomiendo muchísimo ahora encima está Free to Play la versión básica y de verdad que os lo recomiendo pero muchísimo a ver si por algún lado tiene que estar esto de las monturas tío esto tiene que ir de alguna manera o sea tiene que comprar algo o no sé vaya no tener pan numérico es una putadita para mí en el 7 de verdad me voy a preguntar lo de las monturas porque la verdad que esto es nuevo lo de las monturas que realmente toda mano lo que a veces ¿Qué están atacando, Garry? No me digáis más. ¿Dónde está la chapa pública? Croqueta de jamón. Ah, mierda. Espera, que me equivoco de puerta. ¡Qué poco! Vale, hambre. Le mataron. ¡Gracias! 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 ¡Hay que montar algo! Tengo algo de asedio yo por aquí. No, esto es un trebu Aquí Aunque sea una china Pues no sé, Epic quiere bajar Pero no sé si bajaremos al final o no Yo no lo sé Si bajamos, subimos en el mismo día Vaya, no puedo tarjetearlo Perfecto Oye, hombre, todo lo que han puesto ahí Esperemos a ver si vamos o no Ya te digo, no te lo puedo confirmar Porque Epic se quiere pegar un palizote de los grandes Pero bueno, veremos Si me animo O no Yo si bajamos en el mismo día Y subimos en el mismo día A lo mejor sí que bajo Ya te digo, Epic sí que quiere hacerlo Aún así Si bajamos os avisaremos Lógicamente Métele con el trebu Esto cae, esto cae No tengo no traes ¿Y tú qué tal, Oceans? ¿Qué es de ti? No te veía desde hace un tiempo Voy a preguntarle eso a Epic Lo de... Sí, Epic quería ir Pero... No sé Veremos, a ver A ver, ya le he preguntado Cuando me conteste Te contesto, ¿vale? Bueno, parece que esto sobrevivirá un poco Tengo algo más todavía Epic quiere ver mujeres Me ha dicho que luego a las 12 o 12 y poco He pasado por aquí O sea, que a lo mejor todavía le ves ¿Cómo se pone la peña a la montura, tío? Eso sí que no lo sé Vaya, qué lento soy escribiendo ahora Termita Mafia, Cadren, Termita Yo antes, cuando he estado en su directo Se veía bien Pero... No sé A lo mejor se ha recalentado Vaya 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 Mierda, no Que me equivoco Le voy a dar así porque al final Ahora Va a ser más rápido Mierda, no Vamos a darle a Piedra Niebla Vale, ya me han explicado Cómo se hace Tengo que hacer la ruta De garra bélica Pero aquí no me aparece Maguma, maguma, or, picos Maguma, escarcha, ascuas Triunfal Krita, garra bélica Vale Vale Vale, donde está la chapa La verde está para adelante Vale, perfecto No tengo yo ahora mismo Nada Están dentro, están dentro Vamos a entrar dentro De la De la fortaleza Cuidado, cuidado, cuidado Me salta la fer Han expulsado al comandante Vale Vamos a reventar esto Vaya hombre Voy a hacerlo así Porque es que al final Es más rápido Vamos a reventar esto Qué ricos están los monsters De verdad Buenas Tessa Salón ¿Qué tal? Hay algo por aquí No parece Parece que han echado A la chapa Kiritokun Y no hay ninguna otra No, no parece Efectivamente La versión básica Es gratuita Tenéis acceso a todo Menos al contenido De la expansión Lógicamente Pero con el tiempo Harán esa expansión Gratuita También Si queréis jugar conmigo Abierto estoy A jugar con la gente A ver Es que me están Hacía mucho Hacía mucho que no entraba Y me están bombardeando Y claro Ellos no saben Que yo streameo Ellos no lo saben Yo antes jugaba Pero no streameaba Entonces Ellos piensan Que estoy igual Dicen que hay que hacer Logros ¿Dónde estaban aquí Los logros? El jugador Estará El jugador Aprendizaje Logros Mundo contra mundo O sea que tiene que estar Logros competitivos Garra Y con esto Que me dan A doble equipa Conseguir a doble equipa Para conseguir 5 tickets Eso me da igual Vale Y ¿Cuál es el Que me da la garra? No sé No tengo a nadie Para recibir apoyo Y estar atacando Además Esta zona De aquí Vale Yo os recomiendo Este juego Es un muy buen juego Este juego Salió cuando yo compré Mi antiguo ordenador 2000 2010 2011 Si no me equivoco O 2012 Algo así Y es un juegazo A mi me encanta Todo este rollo De Aserio Y demás Es que ahora No lo estoy viendo Porque no hay chapa Pública Esta es esta chapa Que esta chapa Si no me equivoco Si no han cambiado La nomenclatura De los colores Significa chapa De clan O chapa Aprendiz Bueno Este se muere Dios No he dado Han tirado Por Aldon Joder Lo evade Tío Dios Otra vez Lo vuelve a evadir Tío He visto a gente Con suerte Pero luego está esa Creo que el equipamiento Ha cambiado Porque Hago Muy poco daño Lo digo en serio Yo no debería hacer Tampoco daño ¿Ves? Debería estar pegando 4000 así Y no la basura Que estoy pegando Estoy preguntando Para informarme Porque ya lo digo Hace mucho Bueno ¿Cuánto le queda Esto? Dos minutos Madre mía Dos minutos aquí Dos minutos no Porque la gente Aquí hay pelea Y hay que Bueno Nos van a Nos van a Baja Madre mía Hay que salir Por patas Ahora mismo Ahora que Es que esto De tener que andar así Yo hace Pero no os exagero A lo mejor Seis meses Que no entraba Porque es mucho 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 Para el Para mentir Bueno Y ahora A ver Aquí porque hay Mucha gente Esto ya es cosa De Bueno De lo que hay Que hay Felísima gente Y claro Bueno Como el aticia Ese Buah Al suelo Bueno Voy a hacer Lo de los Estos Porque si no Pues yo De verdad Os lo recomiendo Muchísimo Este juego Muchísimo Por cierto ¿Qué hora es? ¿Son más de las 12? Si Tengo que subir Un nuevo capítulo En podcast Si Hay nuevo Nuevo capítulo Hoy No sé si Lo subiremos A youtube Pero hay Nuevo capítulo Por lo menos En Spotify Si Me contesta Epic Que está caída La página web Bueno Ahora solo me queda Mi clan Que este es mío Y Guild of Thugs El Bey Ya lo estoy Vale No pasa nada Que he llevado mucho tiempo Sin entrar La verdad ¿Dónde está mi chapita? Está aquí dentro Aquí no han tocado nada Amigo Vaya Sí Sí que están tocando Están tocando Los cojones Porque otra cosa no Están con el trebu Es que son un montón Esto es un problema Esto es un problema Pues el clan este El de Guild of Thugs Se fue a la mierda Por una chica Y un tío Que como siempre Pues tiene que haber Movidas Y siempre tiene que haber Cosas de por medio Y se fue a la mierda Por eso Por eso le he preguntado Antes Hostia El clan ¿Qué pasó? Y tal Y mi hijo Desde lo de tal persona Se fue Reventó el clan Vale Perfecto Y lo movieron Entre dos personas Un tío Y una tía Y todo un problema Porque a la gente Le gustaba una chica Y la chica Bueno Los medio usó Y se los llevó Pero bueno Esto ya sabéis Que es lo de siempre Ya están los azules Hinchando las bolas Vean por donde va uno Va Tiene que ser Justamente un tío De estos 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 me hacen contra A mi Un saludo O Otro Un saludo Un saludo Un saludo Sen y al suelo mira, para que os hagáis una idea y no he jugado tanto, como me gustaría porque si hubiera podido jugar más he jugado con este personaje 1050 horas prácticamente y llevo jugando 1064 días con este personaje y en total llevo jugando 1700 y pico horas y de 2400 y pico días para que os hagáis una idea y no he jugado mucho más pues porque no mi ordenador ya no daba pero si no, muchísima más hubiera jugado hombre, ya os lo digo yo a ver, la chapa ya no está la chapa vaya hombre vale, justamente las ranas tienen que ser enemigas nada, esto es un T1 así que no hay problema en Bahía de Baluch el Valtian empieza la GL vale ya hemos capturado un pueblo y el Vigía ahora me falta capturar una fortaleza y una torre las torres son estas pequeñucas pero si no hay y me ha dicho Epi que luego venía me ha dicho esperemos a ver vamos a tirarnos un TP aquí y ahora vengo voy a tirar esta lata y vengo ahora vale chicos dadle un segundito porfa excelsior excelsior vale ya estoy por aquí pues no sé si se verá pero ahí atrás tengo la caja Oceans ah, espera que tengo que subir el podcast espera, espera dadle un segundito porfa que no he subido el podcast lo he dicho antes pero no lo he subido siempre lo subo desde el móvil para el que no lo sepa utilizo anchos porque sé que me lo vais a preguntar y Vale, ya está ¿Lo habéis visto que rápido? Cuando lo tienes todo preparado, sale todo rapidísimo Ah, bueno, espera, que me quedan las etiquetas Que sí, que ahora va por etiquetas Vale, ahora ya sí Bueno, ya sabéis dónde lo podéis escuchar, como siempre En las mismas plataformas Spotify, Anchor y demás Ya está disponible para todos vosotros Han entrado, qué cabronazos Ah, esto lo pillan, porque hay gente dentro Y no los vamos a poder echar Hay que intentar levantar a la peña Nada, cambio Hay que correr Hay que salir por patas Porque eso es mucha gente A buenas horas Salta la pública Como de costumbre Gente peleándonos en el chat Pero bueno, eso es algo típico, eh Que no os pille por nada Bueno, bueno, ya se están peleando Y así es el servidor español No quiero esta montura, tío Pero no puedo Tengo colores muy guapos para ponerla No sé cómo conseguirla, la verdad Tengo que investigar un poco Tengo que investigar Porque dice que están aquí en logros Garra bélica de mundo contra mundo Ah, vale Y cuál es el que tengo que hacer Cuatro logros A ver, por favor Que vienen para acá Y se pira la chapa pública Perfecto Me completa las siguientes tareas Pero no me pone cual son Aquí Gorjal tal Captura una fortaleza Vale, hombre Silla de montar Has capturado a un cero torres Y casco garra Tengo que desvalijar a guardias Vale Vamos a ver Si se puede hacer algo No se puede hacer nada Tengo que hacer esos logros Vale, perfecto O sea, tengo que completarme la ruta Que tenía yo de De esto para subir la ruta Pero ya no lo tengo Es esta de cebo Es esta de cebo Casi caigo de plena Qué cabrón Pega duro Cuidado Bueno, vamos a seguir Y dale Cómo se mueve ahora el cabrón Hay que tener mucho cuidado Porque aquí la gente Se queda como cebo Y te la lían De repente te aparecen cuatro Y te desnoman a palos Esto está con protección Y esto también Están gastando los umis Eso siempre es bueno Vaya, hombre Y solo tiene un Y no suelta nada Al cabrón Esos van a buscar Y no suelta no pvp Yo creo Y no suelta no pvp Yo creo Tengo que aprenderme este teclado. Oye, me estás hinchando las pelotindas, eh, amiga. Ahora vamos a entrar por la torre. Pues he puesto notificaciones nuevas para las dos, bueno, para todo, vamos. Seguidor, follow, todo eso, he puesto notificaciones nuevas. Una distinta para cada una. Un sonido distinto, quiero decir, eh. No me dan nada, tío. Ya son varias veces que no me dan nada. Bueno, ya consigo la cola. Vale, ¿qué más me he quedado? Bueno, he subido el logro diario, el conseguido, y esto es... Silla de montar. Vale, entonces tengo la silla de montar, pero ahora vamos a ver. Todos los competitivos... Garra bélica de nueve, puede quedar mucho. Me quedan dos. Casco, que es, eh... Ruta de recompensa y el corjal. Que es una fortaleza. Las fortalezas se tienen que hacer de madrugada. Bueno, ya diga... Bueno, dependiendo del clan que te toque, también te digo. O sea, perdón, el... El servidor. Piedra niebla no va a caer. Debo ser de los pocos que quedan con dinero, porque por lo que he visto... Han... Han debido meter como un... Algo, tío. Han descontado algo. Dinero o algo. ¡Ay, hombre! ¡Ay, hombre! Vamos a quitar la mierda de alguien. Ay, ya, eso no lo tenía que haber pillado. Ya esto con banana no sale. Tengo ganas de tener ya la montura. Simplemente porque se mueve más rápido, creo. Vaya, estoy rotando demasiados. Vaya, hombre, sí que tienen rango esos. Ah, me ha asaltado a Voltian. Voltian es el comandante, por decirlo de alguna manera. Es la chapa morada. Joder, y justamente tiene que salir ahora. Bueno, pues habrá que ir a Coloban porque van a ir allí. Esta noche es noche de nostalgia. Hasta que llegue Epic. ¿Por qué Epic quería jugar al Fortnite? ¿O al Conqueros? El Conqueros está muy guay, pero hasta que llegue... Lo que pasa es que al Conqueros no sé si le podré streamear, ¿eh? Porque ese sí que va a pedir muchos recursos. Y vais a filipar con los nuevos procesadores que he pillado. Son como los de Epic. Me he pillado dos iguales. Por si pillo una placa dual. O si se me estropea uno, pues tener uno de recambio. No, no, no. Tiene la protección un minuto y pico Cuando os queréis uniros a una chapa Le dais al simbolito la chapa Y ya lo mandáis Y si os aceptan Normalmente las chapas suelen estar abiertas Pero en este caso no es así Pero por lo general están abiertos Pero no sé si es que van sobrados de gente Tengo un montón de basura aquí Pero gigantesco Esto es bueno, sobre todo para vender ¿Y por qué digo que ha debido haber algo? Por esto, mira, venís al bazar Por ejemplo, venís a armas Y esta no costaba un oro Es que están súper baratas Lo que pasa es que ya no se pueden vender legendarias Antes se vendían Y me tiene que dar a mí, tío Que estoy yo a mis cosas Voltean, se ha tirado ya ¿Veis? Estos son los mapas de combate Uno, dos, tres y cuatro Yo estoy en este ahora Que parece que no, pero es gigante Y estos son pues cada uno de cada servidor Por ejemplo, el nuestro es este Este es el nuestro Cada servidor pues tiene su mapa ¿Veis? 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 Te vale todo lo que quieras Que como te siga dando Se metió Vamos a irnos para atrás Porque no tiene mucho sentido Para lear con todo eso Ahí Yo no soy muy resistente Vaya, hombre Me tiene que cegar Bueno, me he reventado Un par de ellos No vas a limpiar esto Porque es que si no De verdad Es horrible Ese ha pillado Por lo menos un golpe Vaya, hombre Lo evadió Nada No le pillé Invulnerable Date quietecito tú He bajado He bajado más de un 50% De vida Un 60% Concretamente He bajado Yo no puedo frenar Todo Sí, métete para adentro Amigo Como veis La gente es bastante sucia No son muy limpios Pero bueno Supongo que es lógico y normal La estrategia también aquí No sé si son nuevos Creo los procesadores Que he comprado Creo No estoy seguro Me los van a abrir Para hacer la prueba Para ver que funcionan Todo bien y tal Pero Sí, porque es que A ver, ya he hablado Con el hombre Y lo pone abajo Además Los procesadores Se probarán dos veces Antes de enviar Ya os digo Pues montaré Uno de ellos Cualquiera Y voy a correr Y la verdad Que estoy bastante Con Azules Y rojos Cuidadito Podría llegar Más rápido Si quisiese Pero No lo veo Muy claro Porque Cada vez veo Más rojos Y menos Compañeros No hay Ahora Venga Hombre Se han comido Unos cuantos Hay Madre mía Vienen un montón Pam No hay Ahí No hay No le he dio tiempo Hay un montón Están ahí apiñados Mejor irse Para atrás Salir Darles Pam Todo 7k Esperamos ¿Veis? Porque esperaba Porque si eso me llega a pilar en el borde Me revienta O sea Me tira abajo Es que con el este No creo que les pueda dar Con el mortero Y no hay ninguna Cata O sea Perdón Ningún carro Pero este juego Está muy guapo Y en la serie Lo que pasa es que Yo estoy en un servidor débil Pero bueno Es lo que hay Vamos Vamos Voltigan Cuidado Que ese puede saltar Encima mío Vale Ahora sí que me has cabreado Ya se te ha acabado Pero ¿Por qué no me ha cambiado el arma? Lo habéis visto ¿No? Ya se escondió He matido la mitad de ello Este solamente sabe tirar el 2 Solo sabe tirar el 2 Tío Y es que me estaba preocupado Por todo lo que hay allí Mira Este cabrón estaba dándome por ahí también Bien Bien Es resistible O sea Alguien se acerca Nada Ya nada Buah Y este casi no la cuenta Es que hago mucho daño Yo voy a Berserker Y hago muchísimo daño Pero No resisto nada En teoría Creo también Que he puesto Ayer Explorando y tal He puesto algo de máscaras O no sé qué Pero no sé Me daba antes error Epa Aquí hay un Aquí hay otro Estos estandantes Os dan bonificaciones O buffos Me da igual Llamarlo como queráis Nice gear A ver Cómo vamos Soy nivel bajito Soy 700 y pico Se sube súper lento ahora Necesito capturar Una torre No Una torre ya la tengo Necesito capturar Un Este y hacerla Esta El chupacabras Ese era mi antiguo líder De Guild A ver ¿Dónde van estos? Ah Van hacia Zona azul Pues vamos para allá Era total Pues normalmente grabo con el audio O sea con el micrófono Pero es que mira Es que tengo cables por aquí Y por allí Y prefiero grabar con el de la webcam ¿Ese atrevo de dónde viene? ¿Es nuestro o es de ellos? Enemigo ahí arriba Debería haber subido Y le haber reventado Ese trebu Pero vale Les han tirado un coco O así lo llamamos Es un inhibidor Que cabrón No es muy duro Y esto es una Bueno no es una Z Porque no somos suficientes Pero Vaya hombre Me tienen que dar a mí Porque sepáis que El servidor español Estuvo arriba Durante muchísimo tiempo Gracias a la gente latina Porque mientras no estábamos Los españoles Estaban los latinos Y cuando no estaban los latinos Estaban los españoles Entonces al final Siempre había gente Y fuimos uno de los mejores Y fuimos uno de los mejores Bueno el mejor servidor Que hubo durante mucho tiempo Pero bueno Luego a los latinos Los separaron Y ahí es cuando Este servidor se fue a la mierda Eso Y que luego Se les ocurrió La genial idea De ir Juntando servidores Servidores de habla inglesa Entonces había servidores De muchísima gente Y servidores como este Que se quedaron vacíos Tanta vida me han bajado Lo voy a retirar Porque me han bajado Un montón de vida Y ya os digo chicos Un buen Un muy buen juego Vamos a coger Este vigiado aquí Y es que me falta ya Capturar una Una Esta Por ejemplo Esta me vale Me vale este O sea Me vale O la de los azules También Una fortaleza Pero Va a estar difícil A ver Que me ha dado Muchas cosas En serio? Ese no se puede mover Me he matido No se como Pero me he matido Venga tío En serio? Que yo hago mucho ruido O sea Yo hago mucho ruido O sea Yo hago mucho ruido Vaya Este es Este es un libro Al cual Lo voy a poder ganar Porque es justamente Mi counter Porque Él tira Él mete condiciones Y yo no tengo Ningún limpia condiciones O sea Realmente No puedo hacer Nada contra él En el momento Que me empieza a meter Condi Se acabó Y es lo que me ha hecho Ahora Se ha dado cuenta Y rápidamente Me anima a meterme condiciones Veis Esto Tío Tengo unas ganas De pillar Esto Garra bélica Porque la montura Seguramente Me va a ir Más rápido Aunque os digo Una cosa Las monturas Aquí En este juego Se manejan Bastante mal Por lo menos Antes Hace mucho Que no Que no Entro Que no No Solo No Tengo No 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 Lo 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 Es verdad que compre escarlata Tengo escarlata Es cierto, es cierto Pero no tengo Lo necesario para hacer La legendaria Cago en la leche Tengo un montón de mierda A ver, quiero depositar mis materiales Aquí tiene un botón que dice Depositar materiales, algo así Vale, se supone que ya os he depositado No, esto no Porque tengo que reciclar un montón de cosas Y esto no lo puedo depositar Ah, mira, sí, sí, tengo de estos Es verdad, eran estos Fijaos, ochenta y tantos tengo Con esto me tengo que hacer Variable hacer la ruta Vaya, hombre Tengo que hacer ciento y pico veces esto A ver Vale, ya casi estamos al final Vale Vale, pues en teoría Ya está completado Vale Me voy a tener aquí un año Para recoger todo ahora Oceans, ¿andas por aquí o no andas? Eh, eh, me dice por aquí que ya lo he completado A ver Ahora Esto no me vale para nada Porque ya estoy a tope Vale, pues esto de momento No, no estaba con el agua Doric Estaba con otro Ni con pico Ni con desierto de cristal Ni... Estaba con hematites Que da mucho dinero O por lo menos antes Ahora no lo sé Y ya solo me queda capturar La puñetera Mierda esta, tío Pero va a ser complicado Son dos servidores muy fuertes Tanto Gándara como... Perdón, Piquen Como Gándara, sí Son servidores fuertes A ver si tengo oportunidad en alguno La única oportunidad que tengo es en este mapa Cuando caiga alguna de estas En el resto no tengo ni una oportunidad Aquí está O sea, ahí A esperar Me falta uno ¿Veis? Es que me falta uno Vamos a esperar a ver Que hace la chapa pública Estoy pensando Jugar un juego Que no sé si os gustará o no Que es el WoW Classic Lo que pasa es que tengo que pagar Un dinerito al mes Pero... Estoy pensándomelo Porque yo tengo hasta Cataclimbs Y bueno, me gustaría Saber si os gusta o no Si queréis o no Porque eso también es importante Supongo Así que si queréis Me lo pensaría Me lo pensaría Porque, a ver Yo jugué WoW Classic O el Vanilla Como lo llaman ahora Yo jugué desde la primera expansión Pero me quedé en cata No pasé más para delante De hecho, mi cuenta oficial Está baneada Y no sé por qué Porque nunca la usé De verdad que nunca la usé Tendré que apelarlo Y demás A ver si me la desbloquean Porque yo nunca la he usado De verdad Vaya, hombre Me van a hacer Nos van a rodear Yo siempre he sido de jugar Cosas gratuitas Y demás Y bueno Pues Esto es lo que había Y ya os digo Que es, que es A mí me gusta Y nada Ya os digo Vaya Ese sonido No tenía que haber sonado Creo A ver Dejadme ver una cosa Porque ese sonido Yo creo que no debería haber sonado A ver Ya que estoy aquí Voy a probar Probar Wiggets Eh Vaya El seguidor Le he dejado normal No No, no No tenía ¿Veis? Es que no tenía Que haber sonado así Vale Supuestamente Según esto No suena Si alguien me pudiese hacer el favor De suscribirse Perdón Darle a follow Me haríais un gran favor De verdad Para probar que de verdad Funciona como tiene que funcionar Si no tendré A ver Que yo no tengo a nadie ahora A ver Voy a ver si está aquí Vaya Me están pegando Y no sé quién Aparte que me están Uy Se ha marchado La chapa No me he podido atacar la chapa Si esta cae Me tiro de cabeza A este mapa Pero de cabeza Porque sé que van a venir Entonces a recuperar Igual que aquí Si aquí cae alguna de ellas Me tiro de cabeza También Que es nuestro mapa Y hay muchas posibilidades De recuperarlo Así que eso os contaré Aquí podéis recogerlo Lo que pasa Que yo no lo recojo Porque no necesito Ahora mismo Y si no Con todo lo que han reducido Pues tengo aquí Más que sobra Ascendidos Legendarios Laureles Y... No, ascendidos Encima se venden bien Buah Encima me ha dado Dos buenos Venden en el bazar Que esto se vende Bastante bien Esto se lo va a vender rápido Ah, mierda Donde se me ha ido Lo otro no se puede vender ¿No? Lo se puede depositar Eso te lo dan Ese cofre Es de Para entrar 30 días seguidos Bueno, seguidos no Para entrar 30 días Bueno, ahora entrará Epic Para hacer la prueba A ver Si se oye o no Lo que se tiene que oír Estoy viendo disparos Ahí hay un compañero Venga Que necesito capturar Una maldita Uva Ya no hay compañero A ver Es que estoy mirando En los mapas No han caído Ninguna Pero lo están preparando Para que caiga Están conquistando Todo Todo lo de alrededor Vale Muchas gracias Epic Se oye Lo que se tiene que oír Sí Muchas gracias Desde aquí Lo estoy viendo Están allí Y el ordenador Controlándolo Será el juego De Mira que rango Aunque ahí ponga Escudera No es rango bajo Esta pava es Mithril Ojito Porque sabéis Ni idea Yo soy Atracador de plata Yo soy 700 y pico Y el Mithril Está bastante más por arriba Si no me equivoco Alambraca Hostia Cuánto tiempo Que no Creo que han cambiado Muchas cosas allí Como ha hecho Va a correr El cabrón Del rojo Son así De ratillas Bueno No hay nada por aquí No hay nada por ahí Mapa Joder Ya está Ya está el toca pelotas De turno Es un pesado No me rayes la cabeza Anda Eres más pesado Luego echas a correr Hijo mío Al correr Al correr A ver Vamos a mirarlo Ya tranquilamente No ha caído Ni una Hasta el momento Y estas Olvidados Estas del rojo Olvidados Pues son T3 Estos tres escuditos Significa que son de nivel 3 O sea que olvidados Esas no caen Estas pueden caer A lo mejor alguna de madrugada Pero Ahora mismo no Pasa que ahora son Es vacaciones Para todo el mundo Y claro Es lo que toca No sé qué nivel será Antes aparecía por aquí Pero ahora ya A ver Esto estaba Para ataque continuo Pero no han conseguido Hacer nada Este nada Este aquí está tranquilo Este mapa Este de aquí Tampoco nada ¿Hacia dónde está Disparando ¿No? Esto está No sé cómo estarán ahora las clases de balanceadas. Durante mucho tiempo el Warrior lo estuvo dominando con mano de hierro, de hecho voy a preguntarlo. Vamos a preguntarlo, a lo mejor tengo yo alguna clase con equipo y tal que está cheta, ¿sabéis? El Revenant hace mucho que dejó de estar cheto, de hecho desde que salió no ha vuelto a estar cheto. Y mira que yo le tengo tal renegado, tengo todo y nada, no acaba de arrancar. Y aquí tampoco, los rojos es que son muy fuertes los rojos. Es que veo que esos Rangers pegan bastante, he visto ya varios Rangers que pegan, que da gusto. Entonces, y al Ranger yo le tengo con algo de equipo, no con mucho pero con algo de equipo sí. Es el Sindicato del Dolor. Me han puesto una trampa de suministro, me cago en todo lo que se veía. Vamos a hacer saltar aquí espadas. ¡Ay, hombre! Vaya, y me ciega justo, ¿eh? Es que hago muy poco daño, ¿eh? Debería hacer bastante más daño, pero bueno. El Revenant está muy mal ahora mismo, o por lo menos yo veo que no está... Vale, también es verdad que le llego doble espada y todo eso, pero... Es que sé que aunque le ponga cualquier cosa, cualquier arma y tal, no va a hacer tanto daño como un Warrior, no va a estar al nivel de nadie. Al principio es que valía para todo el Revenant. Es que daba igual, le llevabas con martillo, eras un Ranger. Le llevabas con doble espada o con bastón o lo que fuese, eras un... Un Warrior, entonces valía para todo. Que querías buffar, podías buffar. Pero... Eso ya se acabó. Y no han vuelto a sacar una clase desde entonces, ¿eh? No, o sea, no sé. Algo que lo mejorase. Pues voy a decir una cosa. Este teclado mecánico funciona muy bien, el dato es muy bueno, pero... Se me hace pequeño, me hace daño la muñeca en la izquierda. No sé por qué. Si es porque es pequeñito o por qué, pero... Me puedo tirar sobre él. Venga, tío, y salta y se... Nada, se acabó. Bueno. Vale. Pues no veo nada por aquí Vamos a ver Y la verdad es que este juego Siempre se ha visto muy bien el agua No sé si estará en altos o no Pero... ¿Esos son amigos o enemigos? Son amigos A ver si puedo llegar a montar ya En montura Pues es que estoy deseándolo Nada, nada Esta ya subí Está chungo el asunto, eh No es para que me voy para adelante solo, eh He visto antes que tenía por aquí esto Y cuando... 15 Necesito 15 Joder, que rápido De 3 a 15 Antes era de 3 a 15 ¿Cuánto en total? 125 Miren un montón de puntos, eh ¿Por qué no paras de tratar los cojones, tú? Pesado es Y es que lo peor es que llega, tío O sea, mira qué distancia O sea, les han subido muchísimo la distancia A ver, ¿dónde está aquí? Es que esta no va a caer Es que es... Es muy complicado Y la chapa pública anda por ahí perdida Fíjate, de una rafa Que no se la ha metido completa La baja más de media vida Qué bárbaro ya Ahí ha saltado, a ver A ver si viene a tumbar Piedra niebla Ya vienen a tocar las narices Ahí soy 3 a fácil Es que encima Tengo unos colores guapísimos Bueno, este es mi equipo Sin skin Y luego de skins Tengo, a ver En guardarropas Atuendos ¿Veis? Tengo este Tengo este también Que no sé por qué no cambia Este Que está muy guapo Este le llevo en el Warrior Este está muy bien Pero lo que pasa es que este me gusta Porque está guay No, este también está guapo Pero vale Hay un montón de estos Lo que pasa es que yo, bueno Ya sabéis que Soy muy exquisito para esto Nos han quitado esto Venga A ver ¿Qué hay en la tienda? Vaya, hombre Me equivoqué Venís aquí En estilo Estos son planeadores Las gemas No tenéis por qué pagar No os preocupéis Hay muchas maneras de sacarlo Todo Vaya, hombre Tocapelotas Este que no vale para nada Venga, tío Me tiene que dar a mí Habéis visto Que en cuanto le ha rozado Ha salido por patas, ¿no? He notado Es que ha sido Rozarlo y salir por patas Y si no Puedes aguantar un golpe mío Han tirado la mierda Esta de De la niebla Esto es una forma de defensa Te ralentiza esto Te ralentiza todo Le habrán tirado T.P. de emergencia Por lo que veo Nos retiramos Voltia Que rápido No peleas Vaya, Voltia Me ha decepcionado Hay que pelear un poco Aunque sea, Voltia Vaya, hombre Que tengo unos colores Muy guapos también Pero bueno Vaya, hombre Nos vienen Yo me piro Que se quede ahí el que quiera Pero yo paso No 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 No, eso está en el suelo, compa. Vaya hombre, y me tiro hacia ellos. Es que soy la hostia. Lo habéis visto, ¿no? En vez de voltear hacia delante, volteo hacia atrás, joder. Y justamente entran aquí, va, da igual, no pasa nada. Ha caído esta. Sabes lo que hay que hacer, ¿no? Si voy a saltar ese punto, probablemente voltea el salte, porque ese punto sí que se puede controlar. Y a ver si conseguimos hacer... Espera, hay que poner esto. Perdón, M. Paras, intro, M. Vaya, hombre. Me equivoco, no hacía falta. O sea, es que no lo he puesto... ¿Creéis que esto de tener que andar así...? Estas son vulnerables, ahora hay que aprovechar e ir. Estaba T1, recién capturado y tal. Estaba T1. Están dentro. A ver si consigo llegar a tiempo. No sé si habrán entrado por puerta o por lateral. Yo diría que han entrado por lateral, pero bueno, voy a subir por aquí. Total. Efectivamente, o han reparado o han entrado por otro lado. Vaya, están dentro. O sea, están muy dentro. No me podían dar el logro ese. Estos no... No, esto es un enemigo, tío. Han... O sea, han reparado, tío. Vaya pedazo de mierda, eh. Aunque no lo creáis, me han jorobado. Vaya hombre, me ha hecho mucho daño ahí. Claro, ya han pedido que montar el ariete y todo solo. Qué putada, tío. Vamos a ver si así me lo dan. Pero a mí lo único que me interesa es lo de garra. Sí, pero a esto no lo puedo abrir yo solo. Y ya no tengo muchos zooms. Vale, ya están dentro, tío. ¿Y eso? Ah, está bajando vida, tío. Mira, pues esto no lo conocía yo. Pero baja muy lento, tío. ¿Cuántos sumis requiere esto? 40 suministros. Uf. Yo no tengo tantos. Esto todavía no puedo abrir. Nada, ahora esperad. Treso para Instagram. ¿Una empresa? no lo tiramos ni de coña es que ni de coña, antes de que ellos me capturen no creo bueno, es que hemos bajado algo pero no llegamos ni de coña por mucha debilidad estructural que le metamos y tal así no vamos a ningún lado compañero, si no le das vamos no 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 por fin, alguien que lo hace no 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 parece que nadie lo contesta así que tendré que buscarlo por ahí luego o sea porque aquí en teoría ya no me dan más no ah vale aquí está los dominios ya me lo sé Y ya tengo la esta Así que ahora vamos a pintarla Que no me gusta este color Tintes No están aquí las monturas Ya me lo han cambiado este Vaya hombre Pues vamos a ver de monturas A ver si lo puedo hacer desde aquí Es que yo creo que antes estaba aquí Tintes No era esto Aquí monturas Esta Vamos a ver los tintes guapos que tengo Permahel Fijaos Pero muy fea Tío queda así Así también queda bastante fea El negro También queda Es que ese toque marrón Lo revienta No le va a quedar ninguno Y tengo colores Hacedme caso Tengo colores muy buenos Pues nada Pues nada Lo dejaré así Porque Pero yo jure que he visto Ya vengo chicos Y ya vengo chicos Dame un segundito No le va a quedar No le va a quedar No le va a quedar Ya estoy chicos No parece que sea mucho más rápida De hecho yo creo que es más lenta Que mi personaje Saltando o no Pero Vamos a coger Lo bueno que tiene es el salto este Que avanza bastante El mundo contra el mundo Ha cambiado muchísimo Vaya gracias por poner el portal a ella El clan Kiss Que pesados que eran 8 gas Me murió Este es un negro Me van a reparar Cuidado que te bugeas Miren la turba Quiero haber colores más nuevos Voy a darme un segundito Que lo miro A ver que hay de skin Y eso Como está el cambio Bueno no está caro 130 no es caro Diseño de armadura A ver que me parece Nada aquí nada Atuendos Atuendo blindado Atuendo de mariscal Atuendo de timing Campeón No hay ninguno No hay ninguno así interesante El de Baltahar Que es el que llevo yo Este es muy bueno El de Grend Me gusta bastante Para que os hagáis una idea A ver si le puedo poner Bueno es que está con los colores Normales Pero Tiene Mursat Pero si yo le pusiese Luego le pongo con mis colores Vais a flipar Monturas Consigue un diseño de monturas Al azar Consigue y tal Ahora dame un segundito Estoy mirando aquí cositas Esto por ejemplo Me está ocupando sitio Esto por ejemplo No ocupa espacio también Algo iba a hacer yo Pero no Ah si Os iba a enseñar Como se ve El de Grend Mira Atuendos Hay que encontrarle por aquí Tira Con mi color Está muy guapo Vamos Vamos Pero tienen que mejorar Que se puede apentar Mejor Esto Abrir No 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 ¡Gracias! ¡Gracias! No tengo mucho que aportar ahí Bueno, uno por otro Ha bajado bastante la temperatura, eh, chicos Mira, se nota Estamos frescos ya Tienen 3 Desnuntos Un saludo Bustos Al fin No hay más No hay más Cerro Si no hay un 30 ¿estás con eso? si andes hacia 20 esa es la cadena ¡Suscríbete! Debe haber bastante, bastante gente. No nos hemos quitado este de aquí, qué pena. Se lo deberíamos haber quitado. Vamos a ver... ¡Muy buenas, Epi! ¿Cómo estamos? Vienen aquí, dándole caña... a la gente. Vamos a echarlos de aquí. Creo que me sigue uno, ¿eh? No estoy seguro. Y esto... voy a acabar conmigo. Pues ya te digo, Epi. He pillado dos procesadores. Por si pillo una placa con doble shock, si la encuentro... barata, claro. No me voy a gastar 200€. Pero si encuentro una placa barata y tal, que tenga doble socket, pues... tengo el otro microprocesador. Para acompañarle. Y no tenía intención de pillar un procesador nuevo, ¿eh? Tenía intención de pillar una fuente nueva. Y un... y un disco duro, pero... Al final encontré esto. Lo que no tengo es pasta térmica. Uy, 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 uy. ¿Qué está? ¿Un azul protegiéndolo? Al fallado, inútil. ¿Cómo puede estar aquí esto protegido, tío? Sí, el otro lo he guardado como recambio, tío. Por si acaso. Vale, ya ha visto lo visto. Hay escasez de componentes del 1366 y hay que tener recambio de todo. Pues, en teoría, me llegará el 2 de... de julio. Más o menos. Podría haber salido por aquí, me enganchaba aquí, pero bueno. Podría haber salido por aquí, pero... bajar y subir, dices. El mismo día, todo. Rubio, por favor. Un saludo. No, no. No, no. No, no. bueno, o sea pasar un día por Madrid, ¿no? bueno, vale pues venga, va me apunto a ver, en principio me apunto Dani, salvo que sea el cumpleaños de Blanca, que entonces bueno, por cumplir con Lorena, pues será el cumpleaños, pero en principio si no tengo nada voy vale, vale, pues yo por mi vale, si es así, voy, me apunto vaya, hombre ostia, es verdad que hay que pillar entrada, tío, no tengo los 20 pavos, tronco es que lo he fundido todo hago en 10, ya sabía yo que algo se me olvidaba espera que me confirmen, aún así espera que me confirmen, porque si eso tengo que tengo que ahorrar la pasta a ver, me cago en la leche, que a ver, que yo creo que aún así, espérate a que confirme déjame que se acerque un poco la fecha, no vaya a ser que lo pagues, tío y luego eso y encima yo no tengo la pasta ahora para devolverlo, ¿sabes? se me olvidaba la entrada, es verdad, tío son 13 euros, ¿no? un día vale pues yo creo que sí, que lo podré, eso lo podré tener sin problemas a partir del 21 de este mes ya vuelvo a tener otra vez Google AdSense y habrá que esperar a ver cuánto tardan en mandarme el fin y a partir de ahí, si no pasa nada raro como ha pasado pues eso, bueno, pues yo te voy confirmando vale Epic por si acaso pero no quiero hacerte gastar a lo tonto un día 19 euros joder, vaya, tío es una putada, tío a ver, yo te voy diciendo, ¿vale? a lo largo de de estos días te voy diciendo, ¿vale? es que ya te digo lo poco que me quedaba me lo he gastado en los procesadores, tío ya, a partir del 21 empiezo a activar otra vez Google AdSense y a ver qué pasa con el ping ¿sabes? lo que pasa que, joder que justamente, tío ahora empieza todos los eventos y tal y me han jodido porque Google AdSense me ha jodido pero de igual porque el ping no me ha llevado no me ha llegado todavía, ¿sabes? o sea, que tampoco podría sacar el dinero pero... vaya, hombre pues a mí no me han detectado sí, pero claro estaba aquí un cabrón así que eso pues yo a ver yo si puedo voy aún así te avisaré porque claro es que es eso encima si no es ese fin del cumpleaños va a ser el siguiente es que al final estoy bastante atado de manos y pie bueno yo te voy diciendo además en el cumpleaños no me le puedo saltar porque tengo que hacer el chofer a Lorena porque Lorena no tiene carne de producir justamente tiene que haber esa miedo encima del cofre voy a quitar esto ¿has probado el... bueno, yo te voy diciendo no lo des todo por partido todavía ¿has probado el... el... Tonker of Blades? vaya, hombre te pegué a correr tienes que probarle, tío antes de empezar tienes que hacerte todo el tutorial porque es que si no no vamos a poder jugar hasta que no te hagas el tutorial han saltado por aquí a ver vaya vaya que hula es a todo esto, son las dos menos cuarto bueno, buena hora en 15 minutos o así cortaré, chicos, que ya va siendo hora vaya hombre vaya ¿a dónde va la chapa, tío? se va a recorrer todo el mapa de la que va hasta luego, compañero o sea, han tirado TP para, no sé porque han vuelto al mismo sitio donde estábamos para intentar engañarlos no tiene ningún sentido lo que están haciendo para mí, por lo menos iluminate este es el líder del clan pantera hay un montón de gente pero está muerto este clan de hecho, mira los que quedamos vaya, ya hemos sido detectados no, 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 no se bloquea todo el cabrón Ya no me voy a meter más, que no tengo forma de escapar de ahí. Rojos ahí. El Clan Nuke, también. Bastante veterano. Al menos mal que me han metido feas, pues no me he ido para abajo. No me hacía ninguna rata. Vaya, hombre. Van a llegar justo. Se lo reiniciamos. Se lo reiniciamos. No es bueno, tío. Por los pelos, pero se lo me ha reiniciado. Esa tiene una mierda de cogido por aquí. Con pincho de las narices. Ya no sois tan valientes. No, eso es asco. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Cuidado porque estos personajes son muy puñeteros. Tiene mucha defensa Mira lo poco daño que le hago Yo me retiro de ahí Porque no tiene mucho sentido para mí Pues ha ido para atrás Uy, ahora que habéis visto eso de ahí No, 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 no Pam, pam, pam No, 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 no No, 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 no No, 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 no necesitamos unos héroes, me ha dicho que vale nos quieren pillar por la fama, que cabrones somos esto es un juego de estracepte, aunque no lo creo creerlo aaaah, me quedo aquí pillado es que me he equivocado de tecla bigote el justo ahí va ese se solía llamar bigote salvaje tenía un personaje que se llamaba así por eso la gente le llama bigote aparte de que ahora se llama bigote el justo que será un bueno, un tanque, me da igual es que no recuerdo como se llaman aquí ahora van a querer pelear aquí pero la verdad que no estoy muy por la labor vienen eh voy a engañarlos, me voy a poner en la vista vaya hombre, que hostia, ¿no? no, pega aquí el amigo como pegan, ¿no? me dan una barbaridad estos dos, ¿eh? mira como pegan tú me han bajado la vida, vamos, rapidísimo pues a ver que ahora es nada vamos a irlo dejando ya por aquí chicos que tengo que hacer noticias y más cosas ya sé que las horas de final a esta hora, ¿a quién va a hacer nada? hacedme caso, yo lo hago pero estoy más tranquilo, estoy más activo y más fino por la mañana la verdad que estoy hecho un cristo y no, no estoy tan afinado pero la verdad que que trabajo mejor ahora así que nada espero que os haya gustado este juego, la verdad es un juegazo por lo menos a mí siempre me ha gustado ha sido mucho que no entraba porque mi otro ordenador sí le podía jugar pero se recalentaba mucho no podía bueno, no iba bien y en este pues me da la posibilidad de jugar ahora mismo os digo en qué calidad a ver si viene por aquí gráficos está en alto no está en a tope creo sí, está a tope todo a tope porque alta es lo máximo así que bueno como veis pues mucho mejor y demás o sea irme va a 43 a 40 FPS más o menos que sí que se podría mejorar sí, bajándolo a medios seguramente que esto sube a 60 rocosos como vamos pero no me importa jugar a 40 a 60 FPS sinceramente o sea prefiero jugar así con un poco mejor de tal porque no me molesta salvo momentos puntuales donde hay mucha gente no lo notas tío que te baja o que no te baja o sea yo no sé cómo la gente puede decir no, no me vas a 60 FPS tío yo no lo noto a ver si de repente te baja de 60 a 30 sí, lo notas pero que de repente haga 60 50 45 40 35 30 o sea yo es que no lo puedo notar es imposible vamos pero bueno hay gente que debe tener un ojo biónico que le dice localizado 40 FPS y nada eso os contaré yo creo que voy a intentar la chapa ha saltado por acá ya así que yo creo que lo voy a ir dejando por aquí chicos así que nada espero que os haya gustado es un juegazo y si os gusta todo esto de asedio y demás es que es un juegazo mirad mirad es un juegazo la verdad y de verdad que os digo que le echéis le deis una oportunidad porque aunque es un juego que es del 2011 si no me equivoco es un juegazo no triunfó tanto como se esperaba porque se prometieron muchas cosas se prometieron eventos dinámicos y demás que cuando aquello eso era algo nuevo no había ningún juego con eventos dinámicos se dijo que cada evento sería distinto y demás y es verdad en cierta manera cumplieron había eventos que iban rotando eran totalmente distintos y uno se enlazaba con el siguiente se enlazaba con el siguiente se enlazaba con el siguiente y terminaba en uno tocho y luego se repetía otra vez pero bueno al final pues bueno poco a poco la gente pues no era lo que se esperaba yo no sé que se esperaban y bueno también este estilo de juego que es de de mundo contra mundo se llama que es un PvP masivo donde tú tienes unas fortificaciones y las tienes que defender atacar la de los demás conquistar la de los demás es una pasada para mí es una pasada este juego pero bueno sin más me despido espero que os haya gustado y nada nos vemos mañana en otro directo ¿vale? así que nada hasta luego a todos a todos